¿Qué es el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Una resolución que decide sobre el procedimiento administrativo sancionador en contra de Profarma Internacional, SUED, FARGESA, Mercantil Farmacéutica y GASO-GASO, por violación del artículo 5, literal A, de la ley número 4208, al comprobarse que estos agentes económicos se pusieron de acuerdo para fijar los precios de ciertos medicamentos como analgésicos y antigripales de marca Winazor, en perjuicio de los consumidores de la República Dominicana. Las citadas empresas fijaban de manera indirecta el precio establecido, los mismos porcentajes máximos de descuento en la comercialización, y fijaban de manera directa los precios de comercialización, a través de acatamiento coordinado del precio sugerido por el agente productor, que es el AGLAXO en este caso. Estas actuaciones se traducen en precios más elevados y productos menos innovadores para los consumidores, que por tratarse de medicamentos reviste un especial interés social. En votación unánime, el Consejo Directivo y el órgano impuso sanciones económicas a estas empresas considerando su nivel de participación individual en las mencionadas prácticas concertadas. Profarma Internacional, 315 salarios mínimos del sector. Suez Fargueza, 281 salarios mínimos. Mercantil Farmacéutica, 167 salarios mínimos. Gasó, gasó, 38 salarios mínimos. La ley 4208 dispone que se tome como base para el cálculo de las multas el salario mínimo del sector que se trate, que para las empresas grandes es de 17.610 pesos. De manera que combinadas todas las multas, hacen un total de 14.106.000 pesos. 14 millones, exacto. Entre las pruebas valoradas por el Consejo para la toma de su decisión se consideraron algunos correos electrónicos intercambiados por los citados agentes económicos coordinando dichos acuerdos. Es decir, se pusieron de acuerdo, vamos a vender el ruinasor a tal precio. Estos correos fueron incluidos en el cuerpo de la resolución que ordena el cese de las actuaciones generadas en el marco de las conductas sancionadas y establece una penalidad de 3% del monto por cada mes dejado de pagar y advierte que la ley permite duplicar la multa en caso de reincidencia. Esta es la primera resolución en su género dictada por Procompetencia en materia de acuerdos anticompetitivos y prácticas concertadas, por lo que crea un precedente del tratamiento que le dará la comisión a este tipo de actuaciones en lo adelante. Dice que... la... algunos de los datos de este proceso, todo es un documento de 168 páginas, está disponible, estará disponible en procompetencia.gov.edu. O sea, esta misma semana. Todavía no estaba disponible, por eso no la dejé completa, pero es muy importante, son empresas grandísimas, grandísimas, o sea, cuando esas empresas llegan así, o sea, empresas muy grandes, estas empresas que se están mencionando en esta sanción son relevantes en el país. Profarma, Sued, Mercantil, Gasogasó, son empresas grandes. Nada contra ellos, sino contra esa práctica. ¿Cómo que se pusieron de acuerdo para vender el uinazor todo al mismo precio? ¿Y qué es eso? ¿Y qué le íbamos a recibir más caro? Y ese es un medicamento que la gente necesita mucho, porque los antiripales, para los dolores de cabeza, la gente lo compra. Y también el que es solo acetaminafén al final, lo compra, incluso en los colmados se vende este producto. Así que, Procompetencia lo ha sancionado, y eso es bueno que se sepa, para las demás empresas que puedan sentir la tentación de hacer ese concierto de voluntades para fijar precios, de manera no competitiva. A nosotros nos conviene que haya competencia en el mercado, de verdad. Mañana es otro día, yo me siento feliz de haber estado hoy aquí. Así que aquí nos encontramos, periodista.editfebles.com Ahí estoy a la orden, también en mis redes sociales. Nos encontramos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!